El Evangelio cambia, el Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza y la convierte en vos, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, el Evangelio cambia, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Yo tengo esperanza, alguien puede gritar conmigo, yo tengo esperanza, no le oí, diga yo tengo esperanza, dígale al hermano que está al lado hermano, yo tengo esperanza, dígaselo, dígaselo, yo tengo esperanza. Diga mi esperanza está aquí, una vez más diga mi esperanza está aquí, mi esperanza no está en lo que veo, en lo que oigo, en lo que me dicen, mi esperanza está aquí. Mi Biblia dice en Job capítulo 17 verso 15, donde pues estará ahora mi esperanza, diga mi esperanza está aquí, mi esperanza está en lo que yo creo y cuando mi esperanza está en lo que yo creo nadie me la puede quitar, no existe circunstancia, no existe problema, no existe adversidad que pueda quitarme la esperanza. No, usted debe convertirse en un generador de esperanza, como esta mujer decía si la hija de él fue sana la mía también será, usted debe generar esperanzas, usted debe hacer que la gente diga si él tiene esperanza yo también tengo esperanza, si él o ella tienen fe yo también tengo fe, si él y ella esperan lo mejor yo también espero lo mejor. Conviértase usted, conviértase usted en un generador de esperanza, en un influenciador para dar esperanza a la gente, conviértase en alguien que porta luz y que esa luz la gente la percibe. ¿Dónde? ¿Dónde estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza pregunta Job ¿Quién la verá? ¿Quién verá mi esperanza? Ahora fíjese, fíjese bien que aunque Job según algunos estudiosos de este verso dicen que había perdido la esperanza, yo no creo que la haya perdido. Porque alguien que pierde la esperanza no pregunta por ella, dice ¿Dónde estará mi esperanza? Porque mi esperanza está, ahora que no la pueda ver ahora es otra cosa y déjeme, déjeme explicarle esto, la esperanza es una influencia y la esperanza tiene el poder de ser una influencia en usted y en otros, ahora cuando usted no ve la esperanza créame que está por ahí. El problema es que la gente no es que la pierde, el problema es que la gente deja que se ahogue con desesperanza. ¿Cuánto me están entendiendo? Mire, si usted lo que se la pasa es viendo noticitas, todo el día usted no va a tener esperanza porque de la abundancia del corazón, si usted le echa el corazón todos los días, todos los días, la misma cosa en cantidad y no le echa nada de esperanza, usted no puede pretender tener esperanza no puede pretender tener esperanza y yo lo sé por su lenguaje, por lo que usted habla usted pretende tener esperanza leyendo todos los días noticias y noticias y noticias y noticias y noticias y noticias no lee su biblia pero lee noticias, no ora pero lee noticias, jamás tendrá esperanza, tendrá desesperanza, tendrá frustración le va a caer el coco este que la gente le tiene miedo va a caer en depresión, va a caer en amargura, si usted sigue haciendo eso yo le aseguro yo tengo forma de acceder a todas las noticias, claro que sí, pero no ando en eso ando más pendiente de lo que Dios quiere decirme, ando pendiente en visionar y en soñarme un país yo quiero primero saber lo que Dios va a hacer, porque si yo sé lo que Dios va a hacer puedo tener en mi corazón la esperanza de decir aunque se vea mal, tranquilos, va a salir bien yo sé cómo termina el cuento, usted no sabe y se la pasa leyendo en vez de leer el final para saberlo usted no se ha dado cuenta que cuando alguien le dice el final de algo le pierde interés no le ha pasado eso, usted quiere ver una película pero vienen estas personas que le gusta contarla toda y apenas lo ve, vi esta película, yo la voy a ver, porque esta película es esto, es esto, es esto, es esto usted tiene que decir, eso, la voy a ver, tranquilo, no me la cuente, si me la cuente para que la voy a ver es una gran verdad, si usted le cuenta en toda la película, usted le pierde interés y dice no, ya no voy a ver esa película, porque ya me la contaron todita y yo sé lo que va a pasar y sé cómo termina voy a decirle, esto termina bien le voy a volver a decir, esto termina bien para ver si a usted se le quita el interés de conocer toda la película esto es una película y yo le estoy diciendo que termina bien tiene que estar a su lado hermano, va a terminar bien a ver si le quito el interés de estar leyendo tanta noticia todos los días viendo por el teléfono, viendo por la televisión, viendo es más, no sabe dónde vas a acudir para buscar noticias dónde conseguiré, dónde hallaré la noticia en vez de, en vez de preguntar como jo, dónde hallaré mi esperanza entonces pregunta como jo, dónde estará la noticia yo pienso que usted puede ser un, un periodista frustrado yo tengo esperanza voy a empezar diciéndole que quien tiene esperanza tiene futuro yo dije que tiene esperanza tiene futuro mientras tenga agarrada mi esperanza tengo agarrado mi futuro diga conmigo no voy a dejar ir mi futuro mire usa el teléfono para responder llamadas para responder mensajes porque se va a volver un noticia adicto eso es otra, es otra, otra vertiente de la adicción y es peligroso le voy a, le voy a advertir que van a dañar su vida van a dañar su vida quien está horas en el día pendiente de lo que está sucediendo olvida lo que Dios va a hacer se lo puedo asegurar pero quien tiene esperanza tendrá futuro quien tiene esperanza tendrá futuro diga conmigo vienen días de gloria dígale vienen días mejores segundo segundo quien tiene esperanza va a tener una visión es decir quien tiene esperanza está haciendo planes para hacer no planes para huir planeando en su corazón en su mente que haré con lo que viene porque vienen días de gloria voy a prepararme para esto y voy a tener una visión para los días que vienen yo no sé para que la gente usa la fe y si son cristianos para que lo son porque el justo por su fe vivirá es ahora cuando el cristiano debe hacer valer su fe y cantamos ese coro tantas veces si Dios cuida de las aves también cuidará de mí y se te olvidó que no es una canción es una declaración de Jesús en Mateo 6 así que usted debe estar seguro que Dios se va a arreglar óigame Dios se la va a arreglar para que usted salga bien de ese momento difícil el pueblo de Dios tiene las mejores promesas para salir bien parado de este momento crítico alguien dice amén a eso diga conmigo tengo esperanza diga tengo futuro tengo una visión el que tiene esperanza es porque tiene fe voy a volver a decir el que tiene esperanza es porque tiene fe y esa fe es lo que ancla mi esperanza pero la esperanza es lo que demuestra mi fe porque que es pues la fe la certeza de lo que espero o sea la seguridad esta seguridad esta seguridad de que sé que sé que sé que vienen días mejores vienen días mejores cuando no lo sé porque Dios Dios no me dio la fecha me dio el final Dios me dijo vienen días mejores para este país vienen días de gloria para este país y yo como soy un lorito que repite lo que oigo de Dios vine y lo repetí pregúntele al mismo loro que repitió lo que usted le enseñó cuando va a ser y el loro lo único que va a hacer es el loro no va a saber más nada de lo que oyó yo no sé más nada de lo que oí y como lo que oí lo oí yo tengo fe y como tengo fe tengo esperanza que lo mejor está por llegar que todas esas lágrimas y sufrimiento de este pueblo que veo cada jornada voy a verla sustituida por risas y alegría alguien dice amén a eso usted aprende a amar la gente aquí usted está obligado a amar a su hermano aquí no tiene otra mejor que lo ame pero en la calle usted no está obligado a hacerlo el amor que usted muestra afuera es un amor que no tiene contaminación de interés porque no hay interés en alguien que no puede retribuirte lo que estás haciendo por ellos claro que sí yo aquí pudiera abrazar a los que vienen salvos claro que sí conozco ese vínculo que quieren hacer muchos pastores con sus ovejas que es un vínculo almático no es un vínculo espiritual razón por la cual han malcriado a tanta gente que requieren la atención y capitalizan la atención de un pastor porque su pastor le enseñó eso en un momento le dijo que su vida dependía de la de la de la sobada en la cabeza del golpecito en la espalda de una cita con el pastor para oír sus problemas y los pastores dejando de ser pastores para convertirse en psicólogos siéntese ahí agarra un un lápiz que siente pastor siento que muero ya vamos a decir siente que muere que más siente siento desesperación siento desesperación que más siente siente que nadie me ama siente que nadie lo ama a veces siento frío a veces siento calor al final uno termina preguntándole escúcheme que siente tantas cosas alguna vez ha sentido Cristo alguna vez en su vida sintió a Cristo pasa que hay gente que son termos termómetros se la pasan sintiendo todo si hay frío si hay calor todo lo que pasa lo siente pero usted y yo no estamos llamados a ser termómetros sino termostatos gente que controla la atmósfera y la temperatura alguien dice amén a eso permita que usted vaya de termómetro a termostato de ser un un medidor a ser un generador como han malcriado al pueblo de Dios no no veo nunca Jesús la única vez que Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos acerca de opiniones fue cuando la hizo del mismo le preguntó a los discípulos que dicen la gente afuera que soy yo y quienes dicen ustedes que soy yo es la única vez que Jesús en la Biblia pregunta acerca de lo que dice la gente de resto no veo en ningún otro lugar a Jesús preguntándole a los discípulos que dice la gente por ahí de mi que dice la gente de ti que dice la gente de esto que dice la gente del último mensaje que predique que dice la gente a Jesús no le preocupaba eso porque no era termómetro él generaba una atmósfera él era él era un cambiador de atmósfera porque él la generaba y la iglesia debe aprender que somos generadores de atmósferas cuando ayunamos y oramos estamos generando eso cuando hablo con gente de afuera me dice mira por un tercio o menos de lo que está pasando en tu país en este país se hizo una guerra civil en este país se mataron en este país por mucho menos yo no sé como ustedes no porque estamos orando estamos orando y mientras que una iglesia esté orando no va a pasar lo que el diablo quiera ni lo que la circunstancia quiera sino lo que Dios quiera alguien dice amén a eso diga conmigo tengo esperanza tengo futuro tengo visión tengo fe quien tiene esa esperanza en el corazón tiene pasión usted le ve los ojos como brillan es lo que veo lo vi en los otros estados donde hemos hecho nuestra jornada y los pastores me dicen gracias pastor yo les digo gracias a ellos le digo gracias por el apoyo me dicen no pastor gracias por empujarnos gracias porque ahora tenemos sabemos que tenemos fe sabemos que Dios se mueve cuando uno cree y creemos en esta visión entonces hombres que veían que era imposible que era un problema hacer esto que era una una cosa muy difícil de hacer lo logran hacer los hombres que se involucran en esas actividades donde vamos no son los mismos después es más le agarran gusto quieren hacer una y otra y otra y otra y otra porque generamos esa fe y esa fe genera pasión porque genera esperanza quien tiene esperanza tiene pasión volver a repetir eso quien tiene esperanza tiene pasión quien no tiene esperanza usted no le ve pasión le voy a decir una cosa que peligro llegar a ese punto porque al perder todo lo que le estoy diciendo se pierde cualquier deseo por el futuro no existe un deseo por el futuro es cuando la gente empieza a entrar en deseos efímeros mundanos y transitorios como son los deseos del mundo al no ver al no tener su deseo en la voluntad de Dios y una visión clara para desarrollar su servicio y su vida a Dios entonces empiezan a tener deseos enfocan eso en un deseo por cosas eso es automático un hombre o una mujer que pierden el deseo por las cosas de Dios la visión de Dios el propósito de Dios porque perdieron la pasión por las cosas de Dios van a enfocar su deseo en otras cosas por cierto todas mundanas y todas que atentan contra su vida espiritual entonces empiezan a pensar que el único propósito de su vida es tener cosas y empiezan a amontonar cosas o cualquier otra cosa David aquel día después que ya había perdido la pasión por mantener la paz en su reino y seguir en una en un avance de conquista que Dios mismo le había dicho se quedó en su casa y empezó a desear en vez de una victoria una mujer es sencillo amados de Dios quita tus ojos de arriba y los vas a poner abajo y le voy a decir le voy a decir que esas personas se acercan a Satanás tanto que en ese punto Jesús confundió no confundió igualó a Pedro con Satanás y no le dijo apártate de mí Pedrito le dijo apártate de mí Satanás porque no porque tienes tu mirada solo en las cosas de este mundo yo no puedo Pedro tener a alguien conmigo que tiene su mirada en las cosas de este mundo solamente no lo puedo tener porque si yo tengo una persona cerca de mí que solamente tiene sus ojos en las cosas del mundo es tener al diablo cerca que silencio hay aquí dije que está sueldo hermano sonríe dígale relájate no estoy usando ni siquiera conceptos míos sino todos los de Jesús mi buen Señor era sorprendente como un hombre puede ir de un extremo a otro en horas acababa Pedro decirle tú eres el hijo de Dios el hijo del Dios viviente wow no te lo reveló ni carne ni sangre Pedro sino mi padre que está en el cielo tú eres un bravo todos los discípulos digo wow no es tan carnal como pensábamos a veces tiene sus luzazos se sabe que es delicado que después que el mismo Jesús te dice delante de los discípulos ahora eres Pedro y y ahora tú sabrás quien eres y te daré las llaves del Hades y del infierno y bueno le dice todo lo que le dice a Pedro y horas después le dice delante de los mismos discípulos le dice apártate de mi Satanás los discípulos se vieron la cara y dijeron ay esto si no lo entiendo hace rato era el el catalizador de la mayor revelación de Jesús y horas después es el más cercano igualado al diablo pero Jesús aclara Pedro no es que eres diablo es que te pareces como dice Sebastián te pareces igualito y te voy a decir porque Pedro te pareces tanto a él y es que Pedro estás pensando sobre las cosas de este mundo y yo no te tengo cerca para eso por favor te tengo cerca para que empieces a visionar las cosas mías las cosas del cielo y para que en vez de parecerse al diablo te parezcas a mí Pedro te puse te cambiaste el nombre a roca o a pedazo de piedra para que te te parecieras a mí que soy la roca así que si usted quiere parecerse a Jesús no es echando fuera demonios porque ya eso está claro en la Biblia no es sanando enfermo aunque está claro en la Biblia que Jesús le dice a esa misma gente apartense de mí no los conozco yo pienso que la mejor forma de parecerse a Jesús es desarrollar un ministerio muy parecido al de él y el ministerio parecido al de Jesús es el de servicio vuelvo a repetir el ministerio parecido al de Jesús es el de servicio y en ese servicio pueden haber sanidades liberaciones pero en ese servicio en esa visión de servicio así que eso es lo que la gente quiere ver y créame en este ambiente de comodidad no es que esté mal no yo no estoy diciendo que esto está mal pero el problema que corremos con encerrarnos en este púlpito y en este local es desconectarnos de la necesidad de la gente que están desesperados y necesitan a Jesús igual que usted y que yo y que si es verdad que esto es una iglesia grande no se compara con un país en la cantidad de gente y de necesidad que hay y atendemos los que están acá claro que si la Biblia nos manda atender primero los de la fe pero en cuanto a la predicación del evangelio es para todos para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna más tenga vida eterna ¿sabe cuántas personas en ese recorrido me dicen lo veo por la televisión lo veo por la televisión lo veo lo veo lo veo sus palabras y yo lo oigo usted sabe que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía yo digo Señor si pudiéramos exponer este país todo el país a esta palabra no solamente a estos que lo ven en la mañana aunque es un buen grupo de personas no es el país entero me he dado cuenta que la palabra de Dios que es llevada con desinterés con humildad pero con fe puede ser mucho en la vida de una persona quien tiene esperanza no puede esperar vergüenza porque la esperanza no avergüenza Música 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 Gracias por ver el video.